La serpiente 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 Un helado de vainilla Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla También el heladero Hizo volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África Los tomaron prisioneros También su calabozo Lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados le echaba Clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron Porque se cansaron de oírle sus gritos Y Samy el heladero Volvió a su patria empujando sus carritos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla Mundo Canticuentos